sean bienvenidos a un nuevo capítulo más del punto en esta ocasión tenemos tres invitados que en los últimos meses han revolucionado las redes sociales y los contenidos ellos son par de tres buenas tardes luis bienvenidos como están muchas gracias para los que no los conozcan les presento señor santi iker abacuc gracias si no son los nombres no me faltó la de esta bueno como sea bienvenidos bienvenidos a la entrevista el día de hoy voy a hacerles algunas preguntas conforme a lo que ustedes han vivido de su carrera y así sean bienvenidos no tenías una hoja es que vengo en metro entonces siempre es como que un rollo pero roban celulares no no cartos a hojas no había problema no entrar una normal decente pues es que fue el apretón o sea venía bien pero pues si entra el apretón pero en la teta va la primera pregunta dicen por qué par de tres hicimos las cuentas y salió bien no sé si ustedes saben que el nombre par de tres como tal está registrado tiene los derechos reservados por israel félix y yo no nosotros hicimos un podcast y le pusimos para de tres esto fue antes que obviamente ustedes crearan incluso naciéramos pues casi casi entonces pues sí aquí hay aquí hay una cuestión porque los derechos no nos pertenece tienes a tus abogados a la mano hay que llamar a los nuestros nos vemos en la corte no o tráeme tráeme al israel déjenme preguntar y cómo funcionaría eso se consideran los horrocruxes de marta de baile yo soy cuentaviente yo le pongo calcetina a mis refrescos en mi casa claro quién es el padre de la lengua fresa el primero que habló así como con la papa en la boca y así a quién fue de las hijas de peña nieto uno becker que tenga un toque especial que sea como es un aspecto tal no sé si entendiste pero es luis miguel costas luis claro no miguel pero mejor y fer y santi también sí sí cantan bien muchachos gracias gracias en harry potter me queda claro que tú serás ron weasley definitivamente quizás tú harry potter tú serías sermión no soy mujer pero si es muy inteligente considero que sí además es mi favorito más bien es neville un botón aquí no no como crees ustedes conocen canciones del iran roll no han escuchado ese grupo no vamos a hacer una dinámica que tanto conocen de la vida de un mexicano real si ustedes adivinan más de tres yo les doy permiso de que utilicen el nombre de par de tres han ido a la feria de la nieve en miski no tengo ni puta idea que es miski no sé qué es se han subido a una combi en el estado de méxico no me subió a una combi ni fuera del estado de méxico o sea nunca han pasado así le pasan dos aquí bajan en la esquina nunca han hecho eso no no ha probado el pulque natural no cura si bien llevan saben que contiene un desayuno escolar del div no que ha de ser como una despensa de acarreados no se lo dan a los niños en la salchipulpos han visto la película sangre por sangre no en inglés como se llama blood in blood out la de crucito y de los cholos vatos locos por siempre el viejo herrera han ido a la tortillería ustedes solos y hasta la pollería también a la pollería bien llevan dos han comido un chicharrón preparado de salsa verde o etcétera no es el chicharrón en salsa verde chicharrón preparado es el chicharrón que le echan mayonesa col jitomate cueritos no sé lo he visto pero no conocen cuemanco no gracias a dios no gracias a dios saben quién es sector leal era un era un youtuber no hace muchos ayeres sí sí desconozco su contenido creo un poco polémico no no un poco un poco sí ok está bien se dejemos de pasar un panzazo bien bien escoge quién serías el pirurris chava inglés chava iglesias o luis miguel quién sería cada uno a ver yo creo que tú vienes vestido como chava pues yo otro luis miguel güey yo ya sé el pirurris sabes quién es el pirurris pues es uno de los primeros ricos magnates de méxico otra cosa en común con el pirurris coger matar o cazar pónganse de acuerdo regina george antonela de las divinas como les dije yo acepté esta parte de que aceptaran de que pudieran utilizar el nombre pero somos tres personas las que congregamos como la baba 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 le voy a hablar israel vamos a ver si él acepta como tal el que ustedes puedan utilizar bueno primero que conteste porque se empezando a ver como ustedes no contesta bajando foot intentaremos más tarde aunque hay otro hay otro pero no sé si quiero marcarle pero lo intentamos lo intentamos que prefieres entrar a un conale siendo rico o entrar a la ibero siendo pobre pero no creen que es recibirían bullying no vayan mirodeando los pasillos y yo creo que hasta un rico recibiría más bullying es iguales como ubicas un pobre en la ibero pues le digo estás becado ya que porcentaje en qué escuela van la ibero la náhuac es requisito no tener prepucio para entrar ahí es como preferencia no te invitan a no tener cuál de ustedes es el que vende quesos tú vendes que es chihuahua ok imaginemos que son unos vagabundos morenos y tienen mucha hambre que preferirían un gancito o una coca una coca el gas te va a llenar por un momento pues pues ya pero es una coca de 600 de 600 y yo coca no va a durar más el momento es complicada esa pregunta cómo se sintió ser los amigos fresas que se madre en los cholos en amarte duele otra que no vi otra movie que no vimos no vieron a muerte duele sé que hay mucho de clases sociales por ahí no tocó les echamos a los guarros sí sí quería tocar madera eso pasa en la película de hecho esto es se me hace naco challenge nadar con playera se me hace naco dar clases de educación física no se me depende en qué país podemos volver a la del playera sí es playera especial para nadar o sea para evitar quemaduras no es playera así con un logo de marihuana naco comer huevo tibio naco aunque sea con arroz pero sí no tú y yo como es un verdadero con arroz con arroz tibio o sea que lo dejaste de enfriar tantito no pero no yo no sabes cómo es huevo tibio es del que lo dejas hervir y luego le quitas el cascarón huevo duro no 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 se me hace naco tener una alcancía si está nacido tener sexo en el carro yo diría que indecente si naco no estoy o sea no tiene que ser naco ponerle una playera al asiento del carro naco y si es de la fórmula 1 más naco no mames si están bien caras llevarte arena del mar naco nacaete sí sí es naco es un recuerdo poner música fuerte en la unidad de infonavit la entrada la unidad de infonavit ya se me hace naco y la música puta infonavit sí fibidesu es diferente cuál es el apellido más mamón que conocen berraizabal beteta rapoport cautolenc beteta un ídolo concuerdo con un ídolo sí ídolaz un ídolo nosotros un pastor a los morenos cuando vamos al tianguis nos dicen pásele güero cuando ustedes van al tianguis como les dicen en inglés y puede ser también pásele transparente o no te ven de qué trataría su podcast si fueran morenos de lo mismo nada más que la gente no está preparada para ese debate rey bien vamos a intentar llamarle a a félix vamos a ver si él contesta bien félix hoy si yo ya les dije que lo usamos primero vale bien gracias que dijo que quizás si hay que definirlo en un partido de básquet o algo así porque así si nosotros lo utilizamos pero ya no sube nada pero no les jaló bueno porque ustedes se apoderaron del nombre y al ser güeros los posiciona mejor el algoritmo pues sí dice besar matar o cazar entre ustedes o bueno a quién te das y con quién te casas creo que beso a moisés y me caso con álex beso a david y me caso con álex yo beso muy me caso con david se pueden dar un beso de tres o no no se va a poder comen cosas con chipotle si cuánto cuesta el kilo de tortillas 17 18 pesos 21 yo iba a decir 14 porque me quedé a unos años atrás bien si está cerca está cerca son de los juniors que en la peda dicen que quieren hacer algo por su cuenta sin ayuda de sus papás o ustedes si se definen como mantenidos varios por mi cuenta yo ni tengo papá brother o sea a lo que me refiero es que si ustedes dicen no pues la verdad a nosotros si nos mantienen o si dicen no yo quiero hacer algo por mi cuenta no estamos haciendo lo por sí 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 con el apoyo o sea estudiando en la ibero no cuenta para estudiando cosas difíciles en general química comunicación es nada más son letras comunicación en donde libero en la náhuac al ser güero pasas güey y tú estoy sintiendo un resentimiento social muy fuerte yo también el resentimiento es el que tenemos los morenos con la gente como ustedes yo vine aquí tranquilo y te empezaste ni con una hoja de papel me recibe ahora resulta que ustedes también los discriminan en las calles son güero pues sí empezando por ti eh nos invitaron aquí a discriminarnos aquí aquí es porque es mi espacio y entonces no estás en televisa no no me vas a discriminar pues no van a instapalapa porque tiene el miedo no 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 hace falta que el patrimonio de la humanidad se perdió en instapalapa rey les da no son putos los tres no mames que es tú güey para los tres una por una como en el de kino fighter llámale a mario llámale a mario llámale a mario no te rebajes güey no te rebajes que te contagia te va a contagiar ese carajo cálmense son montoneros entre los tres de los no ya güey esperas yo no juego con penes ya si tienen dinero pues sí se apoyenme con algo otro caso que no mami porque no verte ver no no sé eso no cuídate luís no perdón tú sabes que si tienes dos varos güey ya cabrón no traemos hay para la otra no como con un olí a caca no no sé qué decirlo chau